Bueno, y seguimos acá en No hay, pero que valga, y estamos con Sebastián Sánchez-Fey. Buenos días, Sebastián. Licenciado en Administración de Empresas, consultor, capacitador. Hasta a mí me cuesta presentarme. Imagínate, si a ustedes, a mí también, a mis hijas me dicen. Sí, papá, ¿qué haces? ¿Qué sos? Muchas cosas, decíle vos. Y estoy un día en una empresa, otro día en otra. ¿A dónde trabajás? ¿Qué haces? Viste, es como un tema. Pero bueno, gracias por la invitación. Un placer estar acá. Gracias a vos por dedicarnos este ratito, el sábado de la mañana, que a veces, viste, te das fiaca. Cuesta un poquito, pero... Vale doble venir a No hay, pero. No hay, pero que valga. Y vale. Ya creí que sí. Contanos un poquito, Sebastián, de vos. Específicamente, si podés ser específico, ¿qué es lo que haces bien? Mirá, como uno está en Argentina, así como hablábamos, siempre uno aprende a definir distintas líneas de acción. Pero bueno, en esta etapa de mi vida, ya con casi 11 años que estoy acá en La Pampa, me dedico a hacer consultoría a empresas, asesorándolas, ayudándolas a crecer, a innovar. La parte de las capacitaciones, que para mí ha sido siempre muy importante, porque es una herramienta que las personas nos ayuda a organizarnos, a definir algunos objetivos. Y bueno, y obviamente también estoy como haciendo docencia, que la verdad que fue una pasión de estos últimos 7 años que me dio la oportunidad La Pampa de ser docente en la universidad. Y también una herramienta que me ayuda también para conectarme con las personas, que fue a través del coaching. Yo creo que es una combinación de factores, ¿no? Que hace que uno pueda brindar finalmente lo que uno busca, que es una solución más integral, ¿no? Que creo que es el desafío de todos. Claro, y esto que hablábamos al principio de qué importante es explicarle e inculcar al emprendedor esto de la capacitación. Porque generalmente se zambullan después en un mundo, en una vorágine de decir, no, no tengo tiempo. Y es fundamental el capacitarse para que tu emprendimiento siga creciendo. Totalmente, digamos. Y tomo como el tema de capacitación, que es uno de los factores que a veces tienen los emprendedores, que el todólogo, ¿no? El que cree que puede todo, ¿no? El que vende, el que compra, el que trata de generar las cobranzas, el que sale a proveer al cliente, el que produce el producto. Entonces, aprender a pedir ayuda creo que es el gran factor. Y bueno, todos entendemos eso, ¿no? Animarse a eso. Animarse. Sí, totalmente. Estamos trabajando en forma cada vez más colaborativa. Nadie puede resolverlo, nadie es súper poderoso. Exacto. Lo que hablamos hoy en la mañana, de esto de la idea que uno tiene, que no se sabe si desarrollarla o no, porque piensan que se la van a robar o lo que fuera, y no se animan a alargarla. Es un miedo muy del emprendedor eso, ¿viste? De todo, pero yo creo que es una fantasía, porque yo siempre digo, digamos, todos tenemos ideas, y normalmente las ideas se desarrollan en los momentos menos pensados, ¿no? Cuando estás duchando, cuando estás relajado, cuando estás por dormir. Yo siempre uno diría, tiene que tener a mano un papel para anotarlo y no olvidarse. Ahora, esa idea en un papel, en un lugar, sin el desarrollo, sin la aplicación, no tiene valor. Eso es lo que estábamos hablando. Lo importante es llevar, ¿quién tiene la capacidad de llevar adelante esa idea? Y tengo un millón de preguntas y se me ocurrirían, había planificado esta entrevista maravillosamente, pero estuvimos charlando un poquito fuera del aire y digo, vos sos un vivo ejemplo de esto que hablábamos hoy con Fede, de salir de la zona de confort, animarse a más. Cuéntanos un poco, ¿vos vivías en Buenos Aires? Sí, sí, la verdad que, bueno, la verdad cuando uno hace una reflexión... Hace 12 años que estás acá, poquito. Hace 12 años, ¿no? Me aparece un montón. La verdad que para mí es mucho todo. Ya casi cumplo 50, este año cumplo 50, así que de vuelta, otra nueva, un cambio de vida, ¿no? Trabajabas en una multinacional, decidiste dejarlo todo, arriesgar todo para empezar algo nuevo. Trabajé toda mi vida en Buenos Aires, digamos, bueno, te decía que hasta lo... Yo no soy porteño, siempre lo aclaro, ¿viste? Especialmente en las charles, soy buenherense, ¿viste? Así es ayuda a descomprimir un poco. Pero hasta los 10 años vivía ahí y mi vida estaba asesgada ahí. Imagínate, mi abuelo bancario toda la vida, el Banco Provincia de Buenos Aires. Mi viejo, toda la vida, nos trasladan a los 10 años a Santa Cruz, de punta a punta sin conocer el lugar, no sabíamos dónde quedaba Santa Cruz en esa época. Y mi viejo bancario toda la vida, Banco Nación Argentina. Y yo me vuelvo a estudiar a Buenos Aires, mi familia se queda, y cuando llegué a Buenos Aires, trabajo, estudio, trabajé en varios lugares, y mi primer trabajo, Banco Hipotecario Nacional. Dije, el camino termina ahí. Imagínate lo que fue el primer cambio cuando a los 5 años que estaba ahí, le voy a decir, aparece la oportunidad de un cambio, ¿no? Mi primer cambio grande que fue meterme en ese momento, en el año 2000, con la movida de las .com, cuando estaban empezando a explotar las .com, y le digo, mi viejo voy a dejar el trabajo. Me voy a una .com. Independientemente que era... Te habrá dicho, ¿qué es eso? Primero, ¿qué es eso? Segundo, el conforme. Dijo, estás loco, vas a dejar el banco. Fue, digamos, durante 9 meses no me habló. Fíjate vos el impacto que generaba esto. La .com era una burbuja, una fantasía, una oficina espectacular, se puede decir lugar en Puerto Madero, una vista, todo. Al año se vino abajo el índice de Nasdaq, el índice que miden estas empresas. Teníamos inversionistas y dijeron, muchachos, se termina todo. Si no se recuperan de acá a fin de año, se termina todo. Y se terminó todo. Fue un año de furor. Bueno, fui uno como el chavo cuando se va de la vecindad, con el palito. Y bueno, cuando lo vi a mi viejo, me dijo... Te dije. Yo te lo dije. Bueno, así pasaron muchos cambios en mi vida. Trabajé en 8 empresas, ¿viste? Y bueno, finalmente pasaron... Hace 5 años me dijo que estoy orgulloso de vos. Así que como que entendió que el cambio era parte. Y bueno, mi último trabajo antes de venirme a La Panfa fue trabajar en una multinacional, también 5 o 6 años. Una empresa alemana, estructurada. Yo tenía acá a cargo lo que es la zona argentina de Churuguay. Y aprendí a planificar y todo lo que eso significa. Y bueno, pero en algún momento también aparece la vida de uno, ¿no? Me caso, me caso con una pampeana. Nace mi primera hija y ahí fue el gran desafío. Te hizo click. Calidad de vida. Claro. ¿Viste? Yo trabajaba, trabajaba y trabajaba. Lo sigo haciendo, pero distinto. Y siempre disfruté el trabajo. Y digo, bueno, esto no puede ser para siempre. Entonces dije, bueno, vámonos. Yo le digo, bueno, vámonos a Río Gallegos, que yo vivía ahí mi adolescencia. Y digo, bueno, Mendoza nos parece lindo. La discusión duró 28 segundos. Mi señora de Santa Ardosa, La Pampa. Ahí aprendí que la negociación quizás no era lo mío. No, claro. Y me vine, nos vinimos para acá. Y bueno, fue un placer. Fue un placer fantástico. Y hace 11. Y ya, claro, ahora cumplo 12 en realidad. 12 años. Pero bueno, y fue el cambio. Empezar primero ayudando a la empresa de familia. Mi familia Polita tiene una empresa. Empezamos a desarrollar un sistema de venta directa para el catálogo de productos cosméticas. Bueno, fue muy versátil todo. Trabajé en una empresa familiar. Y bueno, después me di cuenta que en las empresas familiares pasan esto de las crisis. Yo era... Estábamos justamente hablando de eso. La pieza. Yo era la pieza difícil. Porque en las empresas familiares la figura del cuñado es, en el 80% de los casos, del libro. El que viene de afuera. Del libro termina mal. Podría contar unos cuantos casos también, sí. Yo terminé bien. Son la oveja libre. Pero bueno, yo decidí un poco acordarme desde ahí, desde afuera. Podría haber estado ahí toda mi vida. Pero el impacto que yo venía dándole al crecimiento, la empresa decidió en ese momento, bueno, vamos a equilibrar hasta acá. No sigamos creciendo. Vamos a estancar. Y cuando dijimos, vamos a sostener, dije yo, no estoy para sostener. Entonces dejé todo listo. Obviamente el vínculo está fantástico. Nunca tuve un problema. Y ahí fue donde dije, bueno, hay que desarrollar algo nuevo. Lo que era mi plan B se convirtió en, era desarrollar la consultora cuando se me ocurrió crear esto también. Muchísimas barreras de gente que venía, te preguntaba, ¿y qué vas a hacer? ¿Y esto vas a hacer acá? ¿A asesorar gente? Aparte, hace 10 años, digamos, tampoco estaba tan en boca de todos. Era todo medio nuevo. Era todo raro el tema de la consultoría. Y hoy es lo más común del mundo. Estaban los profesionales independientes que hacían consultoría. Una bota, una consultoría, un contador. Sí, pero decir que eras consultor era raro. Había un colega mío que lo puedo nombrar, Guido Ordovati. Que bueno, que ese está hace como 20 y pico de años. Así que él era el consultor, digamos. Él es sociólogo. Él. El consultor. El consultor, ¿viste? Claro. Y bueno, entonces empezamos a parecer muchos locos, ¿no? Y la verdad que al día de hoy debo decir que muy contento porque al principio empecé solo. Entendí que no podía solo. Porque el independiente llega un momento que no puede dar más tiempo de cambio de dinero. Para poder escalar y crecer. Al mi equipo. Y al día de hoy seamos más o menos 18 a 20 personas. Que trabajamos en equipo en forma interdisciplinaria. Colaborativamente por proyectos. Y vamos armando proyectos. Y cada uno con una especialidad. Nos integramos. A mí me encanta integrar. Y creo que mi rol de mayor... No sé si la palabra es éxito o suena fuerte. Pero el relacionamiento que tengo con las personas creo que ha sido mi gran valor. Quizás es lo que yo siento. Lo que me han dicho. En esto de integrar las piezas justas en el momento adecuado. Bueno, pero de eso hablábamos hoy de la mañana. Claro. De dedicarse también a cuando uno descubre, digamos, cuál es tu vocación. Y también armar un proyecto o un emprendimiento desde lo que a vos te gusta hacer. Siempre te termina potenciando. Sí. Y vos decidiste, digamos, desde tu profesión, desde tu sapiencia. Decir, bueno, pero esto es lo que a mí me gusta. Y me gusta trasladar mi conocimiento. Me gusta ayudar. Me gusta armar equipos. Fuiste por ahí y te ha ido muy bien. Por suerte, sí. Yo muy contento. Ha sido... A ver, a nadie le sobra nada. Es un continuo ardemar, ¿no? Bueno, pero es lo que hablábamos también con Fede. Esto que cuando vos te dedicas a lo que te gusta. Sí. Si hay un momento en el que no te va tan bien. Por lo menos tenés la satisfacción de que haces lo que te gusta. Y cuando te vea bien, bueno, buenísimo. Pero siempre disfrutás del proceso. Y lo bueno también que se lo comunica, se lo transmite a otras personas que están quizás con esos mismos medios que alguna vez tuviste o no, o no se animan a dar ese paso. Y con el empuje tuyo, con la consultora, con el coach, ahí estás metiendo el empate. Y los ayudó un montón, seguro. Sí, la verdad que yo me he sentido muy contento. Me he tenido la posibilidad de trabajar con organismos del Estado de todo tipo. No tengo ninguna bandería política. Si la tengo, nunca la digo. Entonces, les ayuda también. Soy muy equilibrado en eso. Y muchas empresas privadas. La pandemia fue un momento de quiebre para todos. Sí, de inflexión. Y ahí tuve que reinventarme también. Y bueno, unas cosas que yo siempre agradezco en un momento en el cual yo estaba queriendo dejar de estar solo, a generar, digamos, yo no tenía espacio. No tenía un espacio físico. Es más, tener un espacio físico me parecía un costo innecesario. Te limitaba aparte, claro. Me limitaba o no, porque vos me vas a ver siempre con la computadora en los distintos bares de acá de Santa Rosa. Trabajo desde ahí. Y después, por suerte, tengo. Y conocí un grupo que, bueno, un poco el calento de esto, que es un grupo que se llama Oficina Capital. Que ahí, bueno, fue el primer espacio que hoy, este año cumple 10 años. Así que, fíjate, yo estoy de hace 12. Entonces, que fue el primer lugar que encontré junto con Darío Tobal, bueno, Pablo Marek también, Carolina Bucco, un grupo de gente muy interesante. Que era un lugar físico en el cual el concepto fue, vamos a crear co-working en La Pampa. ¿Viste? Vamos a... Y bueno, y se desarrolló. Bueno, este año se cumple 10 años de ese hito. Gente que ha... Obviamente yo ya, por un tema físico, ya no estoy en ese lugar, pero continuo armado de gente. Sí, hay mucha rotación. Incubadora de gente que viene con una cabeza, ¿viste? Y qué lindo, ¿viste? Que encontrar gente así... A mí me encanta, ¿viste? Descubrir gente nueva. No le tengo... Es más, disfruto a veces, especialmente cuando hay una persona mucho más, ¿viste? Desado ya intelectualmente o experiencia. Yo valoro el que más experiencia tiene. O sea, a diferencia de tener miedo y expulsarlo, yo lo sumo. Es parte del aprendizaje. Aprender el que sabe más, ¿no? Claro, de enriquecerse. De enriquecerse. Y esos espacios que vos mencionás de co-working son justamente eso, digamos. Un espacio donde se intercambia, donde más allá de que llega uno y dice, bueno, yo tengo mi emprendimiento, pago para poder ocupar este espacio, pero se genera ahí un intercambio, una sinergia que es sumamente positiva para el emprendedor. Totalmente. La verdad, fue un hallazgo muy lindo, de mucho valor al lado. La verdad, bueno, y obviamente después uno va siguiendo un camino porque necesariamente uno se va reinventando. La pandemia lo nombro porque no la podemos dejar de nombrar. Es más, todavía la estamos transitando. El que crea que todo está terminado. Un cambio muy brusco. A todos nos pasó. A mí particularmente. Imagínate que yo hacía, bueno, después yo encontré el anclaje en algo que hace ya siete años que estoy, que es en la docencia. Tuve la oportunidad, así, golpeando puertas. Un amigo me dice, che, ¿por qué no presentás un proyecto a la universidad? Empecé a dar talleres extracurriculares con extensión universitaria por afuera, emprendedores, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo. Y bueno, empecé un poco a dar a conocer. Ahí salían trabajos en forma privada también que se conectaban y después me convertí formalmente también en docente. Así que también, yo siempre digo, si no hubiese venido, las puertas estaban abiertas, ¿no? La limitación a veces se las pone uno y lo que uno aprende también es que no te tenés que quedar con el no del otro lado, ¿no? No se puede, no quiero, no vas a poder. Yo sí me acuerdo de la película La vida es bella. Sí. La escena que está el papá con el hijo que en un momento el mismo padre le dice al chico, ¿viste? No, no vas a ser buen profesional de básquet, ¿para qué vas a dedicar a esto? Si total, vas a ser uno más de la media hasta que el chico se enoja, tira el apeto en costado, el padre se da cuenta y le dice, hijo, que nunca permites que nadie te diga que no puedes lograr algo, ni siquiera yo, ¿no? Esas son las limitaciones que a veces uno toma desde afuera, ¿no? Así que qué gran aprendizaje y bueno. Y seguimos, atravesamos la pandemia como todos, me reinventé a lo digital porque imaginate, yo asesoraba a empresas de transporte a larga distancia, empresas de turismo. ¿Y sentís eso? Que la pandemia, digamos, fue un punto de inflexión en el que fue positivo inclusive para para gran parte del mundo emprendedor porque los obligó, nos obligó a reinventarnos y acelerar un montón de procesos que quizás venían un poco como frenados, como diciendo bueno, lo doy, vola más adelante, más adelante hago la página, más adelante hago esto y todo eso como que se aceleró durante la pandemia. Yo te diría que para sacar el peso de la pandemia, toda crisis genera una oportunidad y en el 2001 que fue la gran crisis nuestra, fue durante más de 10 años que Argentina se convirtió uno de los países mayores de desarrollo emprendedor en el mundo. ¿Por qué? Como consecuencia de las crisis. Otro, uno es por necesidad y muchos después de eso le encontraron la vocación. Pero lógicamente la primera reacción es, necesito vivir, ¿qué voy a hacer? Y en la pandemia pasó lo mismo, imaginate, muchos trabajan en forma física, presencial, toda la transformación. Yo mismo tuve que decir, bueno, desde la capacitación, imaginate, presencial, entonces aprender herramientas, aprender a usar herramientas como todos y empezar a charlas y digo, bueno, tengo que salir del mercado. Y digo, una oportunidad, no me puedo quedar acá solamente en La Pampa. Entonces empecé a abrir el juego a toda la Argentina, empecé a hacer contactos, empecé a vender mi producto en forma gratuita para que me conozcan y la segunda vuelta vino Paga. Entonces ahí me pude volver. Una vez que te conocen, bueno. Bueno, eso le pasó a muchos emprendedores, ¿no? Que también, gracias a este momento, digamos, de crisis, les permitió romper fronteras. Decir, che, bueno, yo me manejaba físicamente acá, pero ¿por qué? Si hay todo un mundo afuera esperando o necesitando o deseando mi producto o servicio que yo ofrezca, y un poco nos abrió la cabeza a todos, creo, en ese sentido. Yo creo que sí. Obviamente depende mucho de las personas, ¿no? Hay gente que lo inspiró, lo levantó, salió adelante. Hay gente que por ahí se quedó esperando a ver si esto era algo pasajero, que claramente no. Y lo vemos, yo sigo viendo los índices y, bueno, la verdad que fue una transformación que quedó, que vino para quedarse. Pero apareció en oportunidades muy interesantes, muy, muy interesantes. Sebastián, en tu vasta experiencia, digamos, capacitando y haciendo consultoría con empresas y con emprendedores, me interesa preguntarte, ¿qué consejos o qué pasos le dirías, qué primeros cinco pasos le dirías a un emprendedor a la hora de desarrollar su emprendimiento? Lo primero que le diría, que busque compañía, que no sea un emprendedor solitario, como el llanero solitario, cuando era muy chico, más antiguo que yo, hasta el llanero solitario tenía el indio toro de compañero. Entonces lo primero que le diría es eso, ¿no? Buscar compañía, no podemos hacer algo. Saber... Armar equipo. Sí, armar equipo. Hay una tendencia de hacer emprendedorismo con amigos, amigos que comparten valores, ¿no? Especialmente si voy a hacer algo con alguien que tenga valores, porque el tema económico puede ser un factor de quiebre, pero si están los valores bien cimentados, todo puede trascender. Bueno, hay mucha gente, viste, que le tiene mucho miedo al tema de armar sociedades, armar equipo, justamente por esto. Pero eso que decís vos puede ser una clave, digamos, un tip bastante más sencillo a la hora de pensar cómo conformar una sociedad de trabajo. El segundo y más importante, o primero, es el armar el plan. Un plan, viste, uno cree que sale, y sale la cancha y que sale y que tiene todo listo, hay que armar un plan, viste, tener... Yo, bueno, tengo una estructura, pero también aprendí a desestructurarme, pero uno tiene que tener un plan, decir, bueno, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, los distintos momentos, ¿no? Sí, y eso aparte te permite hacer, digamos, un análisis también de los pros y los contras. A veces cuando vos salís a tontas y a locas a armar algo y vas sobre la marcha armando, no está tan bueno. No, aparte, digamos, vamos a ser totalmente honestos, el emprendedorismo no es para todo el mundo. No. Entonces, a veces... Y está bien que así sea, no hay que demonizar al que elige no emprender. No, no, por eso digo, a veces lo que puede ser una salida para otra, para otra termina siendo una tortura. Tenemos que lograr que sea lo mejor posible, ¿no? Y obviamente, por eso digo que tenemos que tener un plan, primero, y otro tema también importante de la mano, digamos, tratar de hacer algo de, si voy a desarrollar un producto o voy a vender un servicio, algo que yo realmente sepa de ese tema. Yo veo mucho emprendedor que se mete en temas que no tienen idea, ¿viste? Como que decís, bueno, me voy por este lado porque la moda va por acá, ¿no? No, hay que tratar de buscar algo que uno sepa y si hay algo de, yo sé algo de eso, tratar de buscar a alguien que me ayude en la otra parte que yo no sé, pero no meterse en algo que yo no conozco al 100%, y pasa mucho también, ¿no? Entonces, ese me parece que también es otro factor. Y después, bueno, obviamente, uno tiene que pensar y decir, bueno, a ver qué producto voy a tener, ¿no? El marketing en sí mismo, el producto, qué precio le pongo a mi producto, que es otro gran tema. Ese es otro gran tema. ¿Qué precio le pongo? ¿Cómo valoro mi producto? Y bueno, ¿te acuerdas? La semana pasada una de las invitadas que tuvimos tenía esta cuestión del precio, el valor, y le decían, bueno, pero si no lo hiciste artesanalmente no vale lo que estás pidiendo. Y realmente es difícil poner el precio a las cosas. Sí, es difícil. Porque muchos no tienen en cuenta el tiempo que te lleva. Ni hablar, pero yo creo que es difícil por la convicción que tenemos de esto, ¿no? Digamos, ¿cómo voy a ponerle el precio a un producto? ¿Voy a tener en cuenta el mercado donde yo me manejo? ¿Voy a tener en cuenta mis costos? O lo que para mí más importante, voy a poner el precio que yo quiero en base a mi mirada en eso, o en base a la valoración que yo pueda hacer con las personas. A mí me ayuda mucho, cuando yo voy a desarrollar algo nuevo, a ser parte de la gente que de alguna forma me sigue, para preguntarle, mira, tengo esto para ofrecer. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Qué precio le pondrías? O sea, hacer parte al otro en este análisis o investigación de mercado, si querés, más casera, para validar un poco esto. Pero no hay que tenerle miedo al precio. Y aparte entender que no todos los clientes van a ser para mí. Entonces, si yo, todo pasa por el precio, está pasando algo que no le encontré o no estoy comunicando, que es la otra parte importante en el emprendimiento, del valor que tiene. Precio es lo que pago y el valor es lo que recibo. Sí, sí, aprender también a segmentar, digamos, a tus clientes, a ver hacia dónde vos querés apuntar, digamos, si vos querés imponer un producto barato y masivo o querés hacer un producto más de nicho, quizás. Digo, eso también es todo un mundo de evaluar. El otro día cuando dábamos una charla a los emprendedores, ahora antes de la Spop Pymes, hablábamos, bueno, hablemos del cliente ideal. ¿Cuál es el cliente ideal? Y el que me paga, el que habla bien de mí, el que compra frecuentemente, el que cuando tiene que pagar no tiene problema en pagar. Bueno, listo, lo entendimos. Ahora, clonemos esos clientes. Imaginemos esos clientes. ¿Qué características tendrían? ¿Cómo sería su personalidad? ¿Qué tipo de estilo de vida tendría? O sea, hacer como un avatar. ¿Vieron esto que está ahora? Bueno, y ahora decís, bueno, ¿qué es mejor? ¿Tener 100 clientes que pagan 20 o tener 20 que pagan 100? ¿Viste esto de que el famoso, hay una ley que se llama Ley de Paretta, el 80-20, ¿no? El 80-20 tendría que ver que el 20% de las personas representan el 80% de mi negocio. ¿Se me va uno? Me moviliza. Si son los 100 iguales, igual, me representa un 1% cada uno. Ahora, si yo tengo 20 que son claves, eso los tengo que sostener y mantener. Y otra cosa que veo como importante en el mundo de hoy, obviamente las redes sociales que han tenido un impacto muy grande, amigarse un poco. De vuelta, si uno no sabe también, pedí ayuda, me incluyo. Yo que me considero una persona que me gusta la tecnología, hay algunas cosas que decidí que no quiero aprender. Amén. ¿Se entiende? Sí. O sea, digo, hay gente que sabe esto. ¿Para qué yo voy a utilizar mi energía en esto? Yo hago, creo, intento hacer mediadamente otras cosas bien. Si hay alguien que lo hace bien, yo me voy a acoplar a esa persona para que me ayude. Aparte es la forma de generar también trabajo al otro, ¿no? Sí, de aprender a delegar también. Aprender a delegar, que uno no puede todo. Porque hay mucho... El emprendedor es muy de eso, de que yo hago todo. Sí, y el consultor hay mucho de ego también, ¿eh? Porque yo soy... Porque yo te lo digo, ¿viste? No, vos. Claro, no, no, no. Sí, tampoco son infalibles. No, olvidate, olvidate que no. Es medio como un psicólogo, también te ayuda a repensarte. Vos te escuchás, lo escuchás, y en eso vas analizando y vas también sacando tus conclusiones, digamos, tu aprendizaje. Y yo tengo en casa una psicóloga, imagínate, así que... Oh, cómo te voy a entender. No, pero sí parte claramente de eso tiene que ver con la psicología. Es más, el gran tema del mundo de hoy pasa por los vínculos, por las relaciones y sostener, ¿no? Bueno, ahora desde otro lugar, todo lo que nos está pasando y que todas las empresas están pidiendo es, quiero salud física y salud mental, acompáñenme en esto, ¿no? Estamos transitando eso. Mucha emoción, mucha emoción. Sí, humanizar la comunicación. Hubo un periodo de la comunicación donde era todo al revés, era deshumanizada completamente y ahora hace mucho que se está volviendo como a, de hecho, muchos emprendimientos que tienen mucho éxito, tiene que ver con que buscan, ¿viste? Esa fibra íntima de contar la historia, de ir muy a ser humano, lo personal. Y el confort también al empleado. Tal cual. Tenerlo bien. Bueno, el gran factor hoy validado desde la parte de la gestión de las personas es la flexibilidad. Y la flexibilidad, por ejemplo, en el factor tiempo. Que diga, bueno, un día más para mí, me tengo que hacer un trámite, en vez de trabajar cinco días, cuatro. Está latente, pero en serio. Y la capacidad de liderar equipos, ¿no? Entender que cuando vos liderás, digamos, potenciás, motivás, esa gente se siente parte y no necesariamente entiende que tiene que cumplir un horario estricto y demás. Como decís, tienen otras libertades y también tienen otros compromisos para con la empresa. Y son las que realmente terminan, nada, creciendo y saliendo adelante ante determinadas crisis. Extraño el home office. También no es para cualquiera. Pero no, eso te iba a decir, no es para cualquiera. A mí me costó errores. Hay que trabajar. Los primeros meses fue lindo, pero... No, olvídate. Hay que trabajar. El home office es fantástico cuando uno tiene un ambiente amplio, diferenciado. Pero él es soltero, vive solo. Ya vas a entender, ya vas a entender. Bueno, pero los primeros meses fueron lindos. Lo que pasa es que también en el trabajo se da, y hay empresas, vos lo dirás, Sebastián, que son mega importantes, internacionales, que estaban en el home office, y hoy los obligan una vez por semana, aunque sea, a asistir a la oficina de manera presencial. Porque la oficina también genera un intercambio que es rico y que no se replica de manera virtual. Por más que vos hagas 800 Zoom, no se replica esa convivencia ni ese intercambio vía Zoom. Bueno, fíjate que Aristóteles decía, el ser humano es un ser social por naturaleza. Totalmente, claro. Entonces en eso ya está definido. Me acordaba algo en relación a la pandemia y esto de cómo cambió todo, que increíblemente empezó con Estados Unidos, pero se está dando en todo el mundo. Hay un factor que se llama la gran renuncia, o la gran dimisión. Es un factor que está haciendo que las personas, como consecuencia de haber pasado la pandemia y haber trabajado en home office, Quieren dejar todo. Dejan, renuncian. Pero acá en Argentina también están renunciando. Hay sitios que lo promueven además. Sí, 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 renunciando porque no están dispuestos a volver a las mismas condiciones anteriores. Y eso está revolucionando todo y nos está impactando, con lo cual una de las cosas que va a pasar es que las empresas van a ser más valoradas por las que ofrezcan un modelo híbrido, que creo que va a ir por ahí, estoy convencido, que el modelo presencial tradicional. Ese es un gran cambio y eso mucho también genera, en muchos de ellos, también una opción al emprendedorismo. Sí, y el cambio también que tiene que ver a la hora de tomar el empleado, esto de que ya no se tiene tanto en cuenta, digamos, cuál es tu título, sino cuáles son tus habilidades, cuáles son tus capacidades, te evalúan desde otro lugar. Y eso también está buenísimo porque en el mundo, digamos, la forma también en la cual se forman estos jóvenes profesionales, por decirlo de alguna manera, también ha cambiado bastante. Hay chicos que tienen habilidades tremendas y que no tienen ningún título de nada, o sea, que han sido autodidactas completamente y cada vez se da muchísimo más eso. Y encima de las primeras cosas que les pedimos cuando son una búsqueda laboral es experiencia, ¿no viste? Claro. Entonces, no, bueno, por suerte... Cuando debería ser qué sabés hacer y cómo te desempeñas y en todo caso formular distintos tipos de evaluaciones... Hoy que hablábamos con Cristian de los memes, que te piden de 20 a 40 años y 15 de experiencia. Claro, claro, está igual. Pero bueno, eso yo creo que, por suerte, yo veo los cambios, particularmente en el equipo hacemos una de las cosas que hacemos también en selección y está cambiando esta de la mirada de la experiencia, la mirada de las competencias, se está valorando más la parte de las habilidades blandas. Qué feo decir habilidades blandas y duras, ¿no? Pero lo duro es lo técnico, el conocimiento técnico de la tarea, lo que siempre viene. Bueno, a mí me interesa poco eso, la verdad. Si yo tengo gente que tiene con competencias blandas de comunicación, trabajo en equipo, vinculación, adaptación, la resiliencia que aprendimos, es el 80% de todo. Después lo otro se aprende. Es lo que decía Rocío hoy al inicio del programa. ¿Cómo eran Los Ángeles? ¿Los Ángeles cómo eran? Los Ángeles. Ah, lo de Los Ángeles, claro. Más que buscar el proyecto, buscan la calidad humana y la vida humana. La capacidad del equipo de llevar adelante el proyecto. Te escucho. Muy bien, ¿hoy estás? Ay, no. Es un ángel. Está como... Tremendo, ángelado hoy, tal cual. Hoy es otro Fede. Pero es eso, digamos. Muchas veces esto planteando, volviendo a lo de las ideas, a lo de todos pueden tener grandes ideas. El tema es quiénes tienen la capacidad de llevarlo adelante y a la hora de presentarte vos a buscar un capital semilla o unos inversores ángeles, como se les dice, lo que miran es tu capacidad justamente y no muchas veces la brillante de tu idea. No, no, porque después todo eso va acompañado. Claro. Pero si tenés la gente, el talento, los valores, después todo viene de la mano. Pero bueno, parece tan sencillo y a veces justamente nos está costando también eso, ¿no? Y si yo te... Ahora que mencionás esto de los valores, yo te dijera, ¿cuáles para vos son los tres valores más importantes a la hora de ver una empresa, un emprendimiento? ¿Cuáles serían? A mí me gusta mucho esto. Te voy a decir la número uno que para mí define todo. La persistencia. Porque si vos tenés la persistencia, vas a poder lograr. Si frente al primer obstáculo que se te aparece bajar los brazos, va a ser difícil, ¿no? Si es algo que aprende cualquier persona, el emprendedor. Tengo un colega, un autor, un libro que lo he traído una vez a la pampa, Damien Sterman, que habla del éxito y del fracaso. Sí. Muy interesante. Y bueno, él hizo todo un análisis de todas las empresas que se te ocurran de chicas medianas y muestra todos los procesos y como que para lograr algo tenés que caer, fracasar y fracasar. Cuanto más fracasás, más aprendés. Si no te equivocás, no aprendés. Y en las empresas, cuando alguien se equivoca, lo primero que hacemos es marcarlo con el dedo de acusador, te equivocaste. Sí. Y ahí es el problema. Y no reparar en... Claro, el aprendizaje. A ver, pasó esto. ¿Cuál es el aprendizaje de esta situación para anticipar y seguir para adelante? Bueno, pero viste que este concepto también es relativamente nuevo. Porque hace un tiempo cuando habían surgido todo el emprendedurismo, viste que como todo es una moda. Y empezaban las capacitaciones, los mega eventos y qué sé yo. Y lo único que te mostraban era que alguien un día tuvo una idea y factura no sé cuántos millones, vendió su empresa, ves megas, unicornio. Y vos decís, che, y yo te sentís una porquería. No es así el camino del emprendedor. No es así. En el 99,9% de los casos no es así. Es como decís vos. Es un transitar en donde son muchos más los errores y los fracasos que los aciertos. Pero eso también te construye solidez. Aprendizaje. Te evolucionás. Y algo que vos me decís que me suma esto en el emprendedorismo o cualquier actividad que uno hace, digamos, entender el para qué. ¿Para qué quiero yo hacer esto? ¿Qué quiero lograr con esto? Inclusive a veces ponerle un número porque a veces uno dice, bueno, voy a hacer un emprendimiento y voy ahí. Bueno, cuando uno tiene que pegar el salto, mucha gente que, bueno, hay muchos de la oficina que les ha pasado eso de pegar el salto desde un trabajo formal a tirarse la pileta, algo totalmente independiente. Digamos, una de las cosas que yo diría que para mí me ha ayudado mucho es decir, bueno, mirá, yo dejo algo. Lo que yo dejo le pongo un valor más el plus en la energía y el tiempo para desarrollar nuevos. Es una combinación. Y digo, 50 esto más 50 por pegar el salto, yo al menos tengo que generar 120. Y para generar 120, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tareas tengo que hacer? ¿A cuántos clientes es igual? ¿A cuánto de facturación? ¿A cuánto de rentabilidad? ¿A cuántas ventas tengo que generar? Entonces, como que uno parte desde un mapa de lo que uno realmente requiere para decir cuánto quiero ganar a fin de mes. Ahora yo me pongo el sueldo. Porque inclusive es tener esa planificación también lo que te quita un poco ese miedo, esa incertidumbre que tanto a veces agobia al emprendedor. Los otros días comentábamos una nota de la revista Apertura de, no me acuerdo el nombre de esta mujer, que tenía una fábrica de cookies, de galletitas, ¿te acordás? Sí, con su esposo. Que tenían una empresa que exportaban, digamos, oiga, y un día ella decidió cambiar, se dedicó a la consultoría porque se dio cuenta que era su pasión, lo que le gustaba. Y uno de los consejos que daba, escribió un libro muy interesante sobre esto de emprender también, es un poco lo que decís, el planificar. Es decir, yo antes de dejar mi emprendimiento, mi empresa por completo, comencé a trabajar, a dedicarle X cantidad de horas a este nuevo proyecto, a contactar clientes, armar una base y a tener unos ahorros. Si bien no todo el mundo puede hacerlo de manera tan ordenada, pero, bueno, tener un plan te daba esa tranquilidad de que no estabas saltando al vacío. Tal cual. Que es lo que muchas veces aterroriza al emprendedor. Tal cual. Tenemos esto, ¿no? Y digamos, el salto al vacío es ese gran tema. Por eso, lo que las personas quieren en algún punto es encontrarle un poco de certidumbre a este mundo de incertidumbre, ¿no? Tal cual. Y es una forma de decir, bueno, con un anclaje concreto desde un valor ayuda, ¿no? Pero bueno, después está el que se tira la pileta con agua, sin agua, ¿no? O medio lleno, ¿no? Y entender también que esto de emprender, lo que remarcamos siempre, no es para todo el mundo. Dios, como las modas. O sea, la pupera no es para todas, chicas. No, no, porque la que quiere y se lo banca buenísimo y la que no lo quiere usar que no lo use. Pero digo, emprender pasa lo mismo. Hay mucha gente que se siente como instigada desde decir, bueno, está de moda, es copado, es lo pro, voy a innovar, a emprender y después se encuentran con que no soportan, no sé, la incertidumbre, la ansiedad, los temores. Que no te vaya bien. La inestabilidad económica, porque el emprendedor es mentira, por más que le vaya súper bien que tiene estabilidad económica. Eso no sucede. Salvo que no es cítrico. Largo. Y esto de que tenés, por ahí no tenés piso ni techo, ¿no? Totalmente. Eso también, verlo así también. También que te genera esa... Esa es buena. Y sí. Pensarlo así. Y que si no, sí. Claro. Está todo por hacer. Vos decidiste pegar el salto. Asumir ese riesgo sabiendo. Así. No hay piso ni techo. Aparte lo bueno que vivimos en este mundo de incertidumbre, así que nada, nadie, si hay alguien que no puede venir a darte una certidumbre en este momento, nada, es entender, transitarlo, amigarnos con el cambio y ir para adelante. Y también saber hasta dónde, porque en esto que vos decís no hay piso ni techo, también es cierto que no todo el mundo tiene la ambición ni el por qué tener una empresa mega millonaria quizás, simplemente haciendo lo que hacen y pudiendo vivir de lo que hacen bien. Son felices, ya está, no necesitan más. Bueno, Sebastián, ha sido un placer enorme. Te vamos a volver a contactar seguramente porque realmente ha sido sumamente enriquecedora tu charla y nos quedan mil temas por hablar. ¿Dónde podemos contactar al emprendedor? ¿Dónde puede llegar a vos? Mirá, por Instagram, Sebastián Sánchez Fai, todo junto, en la página web también, Sebastián Sánchez Fai. Ahí estamos pasando al aire. Ahí está, por Instagram porque se ha puesto, viste, es un poco la línea. La verdad que estoy en varios lugares, en Facebook, en Instagram, tengo la página y bueno, después, como todo, el WhatsApp, me pueden llamar tranquilamente. Y quienes tengan un emprendimiento y quieran hacer algún tipo de consulta porque a veces también desde el emprendedor es difícil esto decir, bueno, ¿y qué voy a consultar? ¿Qué voy a hacer? Y a veces tener una charla puede un poco orientarte en decir qué es lo que necesitas también porque a veces no se tiene tan en claro. Una filosofía que he tomado como una forma de apoyo a los emprendedores, especialmente a los emprendedores que el primer encuentro no lo cobro con el objetivo de entender su situación y poder un pano. Eso está buenísimo porque a veces muchos emprendedores tienen miedo de, che no, pero debe ser re caro, vos pensás consultorías y es carísimo. Está bueno eso para darse un tiempo para escucharse, para intercambiar y decir, bueno, mirá, vos estarías faltando esto. Yo en esa charla, increíblemente, en esa primera charla me interpreta todo porque lo importante es la apertura, por eso es tan importante conectar con el otro, ¿viste? Y si conectás con el otro, aunque no te diga todo porque las personas tendrán que decir solamente ¿te acuerdan lo del iceberg? Sí. Acuérdense, ¿no? La película, ¿no? El Titanic, las personas te dicen lo que ve por arriba la superficie del agua pero cuando vos explorás y te conectás ves todo por debajo y aprendés un montón. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias.